Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice pasas en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir varias veces la palabra, así aprendes cómo se dice. Bueno, pasas en inglés se dice raisins. Vamos a escuchar la palabra. Y bueno amigos, ¿cómo pudieron escuchar? Pasas en inglés se dice raisins. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.